Bienvenidas al video de hoy muchachas, el comienzo va a ser un desastre porque vamos a estar acomodando el cuarto de Dailin Este, es el mismo estilo nada más con un toque un poco diferente, les voy a estar platicando los cambios que hicimos Así que ojalá les guste, trataré de dejarles links abajo en la descripción si están interesadas Ok muchachas, este video se grabó en diferentes partes, así que la primera parte es esta donde Daniel ya había colocado lo que es el candelabro En la descripción les dejo enlaces a lo que necesiten y a lo mejor ya vieron la primera parte de este video hace tiempo atrás, no sé cuánto ahora Donde pintamos la pared y tratamos de acomodar el cuarto, bueno esta ocasión estamos colocando muebles diferentes Por fin pude actualizar la cama que la otra cama la hicimos nosotros si recuerdan Y esta cama, la cabecera no es cabecera en sí, pero se puede usar de diferentes formas He visto, la compré en Amazon, pero vi las reseñas y la gente la usaba de diferentes formas Como hasta para llenar o tapizar una pared Yo ordené doble para que estuviera como más altita la cabecera porque esa era como que la vibra que quería Y la puedes colocar atravesada o así como la está poniendo Daniel y se atornilla a la pared Así que esta cabecera no se va a mover por nada del mundo Y me gustó, es como acolchonadita y hay de diferentes colores Según Daniel fue fácil de colocar, nada más que eso sí les digo que no llegó completa Por alguna razón le faltaron creo que dos fierros, pero Daniel se las ingenió para colocarla ahí Y pues trató que quedara en el centro Lo que sería el cuerpo de la cama es de Lul, ese ya lo teníamos tiempo atrás Vamos a estar metiendo mesitas nuevas y lámparas nuevas porque esas ya están viejitas Vamos a dejar lo mismo, la pared como estaba Lo único que voy a agregar stickers nuevos Ya los tengo aquí, ahorita se los enseño Y la cabecera la quitamos y pusimos esta En la descripción les dejo el link a esta cabecera La puedes poner así o al revés o llenar hasta arriba He visto un montón de diseños diferentes que han hecho Y Daniel ya cambió el... Teníamos un abanico de esos normales y pusimos este Que es un candelabro pero también es abanico a la vez Miren, trae su control Y se abre para dar aire Por si necesitas como tienes la comodidad del ventilador Y también pues que se vea más bonito Me gustó mucho la verdad O si lo quieres apagar y nada más dejar así el candelabro está bien Estas son las mesitas que tenía Bueno, sí tenía porque ya las vamos a quitar Y pues la verdad ya son viejitas Así que compré nuevas Y son las que vamos a estar usando Y estos son los stickers que voy a estar colocando aquí Pero yo creo ya al final Ya vacié lo que tenían los cajones Y nada más voy a... ¡Ay! Me caigo! Voy a aspirar Es como viene la colcha Dice que se debe de meter a la secadora Nunca me había llegado algo así Está demasiado comprimida Y trae unas toallitas Así que déjenla abro Miren qué bonitas se ven las mesas Y estas lámparas ¡Oh! Me gusta Así va quedando desde cuando le hubiera comprado las mesitas Pero los tiempos Este... Ahora esta es la... Las cortinas que voy a estar poniendo Combinan perfecto Así que de este lado y de este lado Eso obviamente me va a estar ayudando mi esposo Y mientras voy a abrir esto Para ver O sea que ahí manchó Daniel cuando estaba acomodando eso Ahorita le limpio Ordené de dos diferentes Porque no estaba segura cuál iba a ser igual No son pedazos enteros No sé por qué Ya trajo su escalera ¿Saben qué? Creo que tengo estas extras De la última vez que pegamos flores aquí Así que toda la pared va a ser de flores esta vez Voy a mezclar para que se vea un poquito diferente No es que no puedo con una... Muchachas Estas estampas O lo que le quieran llamar La verdad duran bastante Yo estas las he tenido desde el año pasado Yo creo hasta más tiempo Y ninguna se ha despegado de la pared Así que sí se las recomiendo Es una buena opción para no pintar la pared Y más rápida Así que puedes decorar cualquier pared Con de estos stickers Que la verdad se me hace rápido Y no sale tan caro Así que les dejo links De los específicos stickers que yo utilicé En la descripción ¿Ok? Si me gustan Se pegan bien rápido Y les digo No se han despegado por nada del mundo Estas las tengo que planchar ahorita Ya que estén puestas Pero está bien difícil ¿Cuál es el derecho? Así Con la luz no se ve Te ves guapillo Ahorita Daniel me va a ayudar a pegar allá arriba Porque Aquí tiene la escalera de una vez ¿Verdad Danielito? ¿Como pita el chero? Sí Bien guapillo Se ve bien bonito ¿Verdad? Sí ¿Eh? ¿La está lista de camisa de revés? Es que revampan ¿Por qué se sienta muy sano? Es que se sienta que se sienta muy diferente ¿Verdad que se sienta muy diferente? Sí Eso a las cortinas Espera Vamos a ver Se me da como una cosita Todo Se ve bien bonito ¿Verdad? Y no se ve bien bonito ¿Qué? Te vas a poner más Las flores de las cartas Mejor ponla en aquella abajo, aquí, aquí así, acá. ¿Así? Mira, todas estas me sobraron de la otra vez y voy a usarlas todas. Y arriba voy a poner otra. Espera, también. Todos los rollos que tenía se acabaron. Dos que ya tenía y compré otros dos y se acabaron. El único que no lo puse fue este porque no me gustó. Siento que es... Ya la había puesto y la tuve que quitar porque es bien diferente. Déjenles enseñar ahorita, qué bonito. Miren, traté de que quedara parejo. Algún me falta como en esta parte, pero ya es menos. Ahorita les enseño bien, bien, bien. Todavía vamos a quitar esto. Estas las voy a guardar ya luego a ver para qué me sirven. Ya quitamos las sábanas y ya trajimos porque por sí se ocupan. Vamos a poner la colcha, Dailin. Ya está limpia. Nueva. Sí, en el otro video vieron que les enseñé que tengo de estas colchas en mis colchones. Tengo un respirador aquí. Vamos a parar esto. Le compré una colcha también. Es casi el mismo color que la otra. ¿No te gusta? Sí, pero en mi cabeza se veía diferente. Está bien porque combina bien con la pared. Todo queda hasta las cortinas. ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí se van a poner esto? Hoy mis huevos se van a poner, van a agarrar más cosas para que no le inflas este río. Sí. ¿Por qué pones mi ojo? Muchachas, es el siguiente día aquí en el cuarto en lo que hemos estado trabajando. Y les vamos a mostrar el resultado final. En la descripción les dejaré enlaces, así que... ¿Todo se ve demasiado rosa? Todo se ve demasiado rosa con eso así. Y la tele que desentona completamente, pero pues es una televisión. Miren. Las cortinas me gustaron mucho. Esas las compré en una tienda de segunda, así que no sabría dónde encontrarlas. Como pueden ver son cortas. Creo que se ve bien porque no llegan hasta arriba tampoco, así que se ve bonito. Y las mesitas con sus lámparas y todo me gustan. Se ve bonito. Y en la parte de atrás le tengo una de esas cosas para que ponga ahí sus... ¿Te pegaste? Demasiado lleno. Ciérrale. Más bien ábrelo. Así es como se ve. Y el ventilador, les digo... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.